No tiene corazón mala mujer No tiene corazón mala mujer Con el amor no se pueda En querer es la verdad Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Tantas veces he querido Y ahora me toca llorar Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Mala mujer no tiene corazón Y ahora me toca llorar No tiene corazón Mala, 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 Mala No tiene corazón mala mujer